¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, buen arranque de fin de semana. Hoy cortesía del cielo nublado, la nubosidad media y alta y la humedad. No subió la temperatura al valor que teníamos pronosticado, sí llegó a alcanzar treinta y dos grados en el centro, treinta y uno en ambos aeropuertos, treinta en Santiago, la temperatura máxima de San Pedro es de treinta grados el día de hoy, así que bueno, muy lejos de los treinta y seis, treinta y siete grados de este día, actualmente marcamos veintiocho grados Celsius, sesenta y dos por ciento la humedad, la presión en novecientos noventa y nueve milibares. Fuera de Monterrey, ambiente también algo húmedo, treinta grados en Anáhuac, veintinueve en Cerralbo, veintiocho grados en Linares, veinticuatro ustedes en Galeana. Condiciones de nubosidad muy densa desde el Pacífico entrando al occidente, norte y noreste del país, pero es principalmente nubosidad media y alta, así que no genera precipitación, no hay lluvias en el radar por ahora y el sistema frontal número sesenta, ya lo tenemos asomándose sobre el norte del país entre Chihuahua y Coahuila, va a seguir desplazándose hacia el sureste y mañana lo tendremos sobre nuestra área, es un frente débil, lo más que pueda aportar es viento arrachado del norte, no desciende casi nada la temperatura, mientras vemos tormentas severas esta noche en el estado de Texas, de Texas, actividad de precipitación desplazándose hacia el este en aquel estado y no tenemos lluvias para mañana, pero sí el sistema frontal que va a avanzar sobre la región, así que tendremos viento arrachado del norte, el cielo sí se va a despejar un poquito más, tendremos cielo entre sol y nubes. El cambio en las condiciones viene durante lunes y martes por el siguiente frente que es el número sesenta y uno que actualmente lo tenemos en el en el extremo noroeste del país, va a traer tiempo nublado inestable, ambiente fresco y periodos de lluvia, marcando un cambio en las condiciones atmosféricas, ya lo veremos en el pronóstico extendido. Las mínimas este sábado entre veintitrés y veinticuatro grados en partes bajas, doce a catorce en Galeana de Doctora Arroyo, marcando por allá máximas de veintitrés a veintiséis grados Celsius, aquí en Monterrey treinta y cinco, treinta y siete en Anáhuac, treinta y cinco a treinta y seis, Sabina Cerrado, Montemorelo, Silinares. Aquí en Monterrey nos da el pronóstico un amanecer en veintitrés grados Celsius, parcialmente despejado, brumoso, por la tarde treinta y cinco con más sol, incluso más sol que nubes, mucho más sol que hoy, tendremos ambiente caluroso y seco, para el domingo el festejo diferente del día del niño en el parque fundidora y en la arena Monterrey, tendremos cielo medio nublado, veintiséis grados a las diez de la mañana, treinta a mediodía, treinta y tres, hacia la tarde, se puede sentir bochornoso, y al finalizar el evento, en las montañas, pueden ya aparecer algunos chubascos, de hecho, ya en la tarde y en la noche, en la posibilidad de precipitación, es un treinta por ciento de forma aislada, pero no se da un cambio el domingo, máxima de treinta y cuatro, si el lunes, ya con chubascos más numerosos, al avance del frente, mínima de veintidós, máxima solamente en treinta y uno, hay setenta por ciento de posibilidad de lluvia ambos días, y vea el martes, va a estar fresco, dieciocho con veintiuno solamente, clara diferencia respecto a días pasados, calurosos, y luego el miércoles como que se quiere recuperar el tiempo, máxima alcanzando veintiséis solamente con lluvia aislada, y cielo medio nublado, pero la mínima de dieciocho, va a estar fresco a la mañana. Vamos con Gael y espectáculos, quédese aquí. Gael y espectáculos, quédese aquí.